Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Crypto Novedad. ¿Cómo andan? Espero que bien. Antes de comenzar con este video que va a ser una actualización, les recuerdo que pueden participar del sorteo que hice acá, este video. Revisenlo al principio y empiezo a explicar cómo participar del sorteo. Así que si no lo vieron les sugiero que lo vean. Bien, la semana pasada, vamos a hablar de un par de cosas. La semana pasada habíamos quedado con esto, había hecho esta línea blanca. Y llegamos a este nivel que yo había marcado acá, pero me parece que en realidad nos saltamos este paso. Creo que acá el máximo que llegó abajo fue los 8.450 y en realidad este punto de acá vendría a ser así. Ahí está. Entonces el punto más alto sería este y la caída vendría para acá. Tocamos, bueno, o casi que tocamos el promedio de los 200 días, que suele ser una línea de soporte o resistencia. En este caso actuó de soporte. Vamos a ver cuánto dura. Vamos a poner esto acá. Yo veo poco probable que ahora se recupere y sigamos subiendo con esta caída que tuvimos. Lo más probable para mí es que haya un retest más o menos de esta zona. Podría ser que llegue a los 9.500, tal vez es mucho. Podría ser. Más o menos por acá. Que esta línea que vengo hablando hace bastante tiempo, que ya tiene muchos años, que había sido soporte. Ahora fue resistencia. Era esto que les había dicho de que, se los dije creo que hace dos o tres semanas, que íbamos a retestear esta línea. La íbamos a pasar y cuando toda la gente se iba a poner súper positiva, iba a volver a caer. Lo que creo que es posible que pase es que volvamos a este rango de los 9.400. Volvamos tal vez a retestear esta línea. Va a seguir siendo resistencia y vamos a caer. Encontré este tweet de una persona que hizo un análisis, que la verdad me parece que podría ser posible. En donde tenemos esta formación que se llama Head & Shoulders. Que a veces hablé de esto. Que es lo mismo que se va a formar acá, de una manera media deforme. Pero sería más o menos lo mismo que acá. Tenemos un hombro, la cabeza y otro hombro y después cae. Cuando el Head & Shoulders es inverso, como vemos acá. Acá por lo general tiende a subir. Entonces eso nos dejaría en acá. Este sería un hombro, la cabeza y ahora viene el otro hombro. Así que es muy probable que tengamos una caída hasta los 6.500. Tal vez un poco menos, tal vez un poco más. Pero yo calculo que hasta los 6.500 puede ser que caiga. Vamos a poner esta línea violeta acá para marcar ahí. Entonces esto vendría por acá. La fecha exactamente no sé, pero más o menos estimo que sería por acá. Ahí está. Entonces tendríamos hombro, cabeza, hombro. Y a su vez tenemos acá otro que es hombro, cabeza, hombro. Pero más chico y es para abajo. En los próximos días, el martes de esta semana, vamos a tener el halving. Que falta un día y 8 horas y 22 minutos. Esto va a hacer que la recompensa de los que los mineros reciben por resolver cada bloque va a pasar a ser la mitad. Con lo cual va a haber más oferta con la misma demanda. En teoría esas cosas deberían de hacer subir el precio. Pero yo creo que eso no lo vamos a notar hasta que pase un tiempo. Me parece que esto del halving hace que la gente especule más con el precio. Y que tengamos más volatilidad. A su vez, a esta altura, me parece que vamos a tener una caída en el mercado de acciones. Que esta semana yo pensé que iba a darse vuelta. Esta semana que iba a empezar a caer. Pero el viernes se recuperó bastante más. Estamos en 2929. Con lo cual, me da la idea de que es muy posible. Yo lo había dicho hace como un mes. Que era posible que retestemos esta zona en los 3000. Con el promedio de los 200 días. Cuando fue la semana pasada que estábamos por acá. Yo me imaginé que no lo íbamos a retestear. Porque parecía que iba a seguir cayendo. Pero no, esta semana se recuperó. Así que es posible que tengamos fuerza todavía para llegar hasta los 3000. Tal vez un poco más. 300020. Y esperaría que ahí caiga. Sería muy raro que siga subiendo. Así que vamos a hacer esta línea acá amarilla. Hasta los 300020. Por ahí. Uh, oí todo. Y ahí empezaría la caída. Creo que en los 2600. Más o menos acá. 2635. Este va a ser un punto. Bastante. Controversial. Tal vez caiga un poco más. Hasta los 2533. Más o menos por ahí. Y en este punto. Es muy posible. O que. Tenga como un. Como que vuelva un poquito. Así. Y después siga cayendo. O. Sea. Que lo veo poco probable. Pero podría ser que pase. Que sea. Otra oportunidad de compra. Y después. Siga subiendo. Todo depende mucho. De los números. De la economía. Como se van a ir desenvolviendo. En los próximos. Próximas semanas. Próximos meses. Para mí. El mercado no está muy consciente. De la situación. Pero puedo estar equivocado. Podría ser que. Llegué acá. Rebote. Y siga subiendo. Así que. Estoy. Casi seguro. Que vamos a tener una caída. Al menos hasta esta zona. Hasta los 2.500. 2.600. Estoy casi seguro. Que vamos a tener una corrección. Hasta ahí. Después. Las probabilidades. De que siga cayendo. En mi opinión. Son bastante altas. Pero tengo menos seguridad. De que eso pase. Que la caída. A los 2.500. Una vez que lleguemos. A esta zona. Ahí va a haber que rever. Y en base a. Cómo se van andando las cosas. Si parece que vamos. A seguir cayendo. O se va a recuperar ahí. Así que. Está medio raro. El mercado de acciones. Por último. Les hago una actualización. De Tesla. Que había hablado. La semana pasada. Va. Hace bastante bien. Hengo hablando. Por ahora. Viene respetando. Bastante bien. Lo que. Lo que había dibujado acá. Yo había puesto. El máximo. ¿Cuánto lo había puesto? 3.017. 3.017. Podría ser. Que subiera un poco más. Hasta donde tengamos. Esta línea. Roja. Que vendría a ser resistencia. Está más o menos. En los. 840. Podría ser. Que lleguemos ahí. Tal vez. La pase un poquito. Lo veo un poco probable. Pero puede ser. Que la pase un poco. Y ahí. Después. Empiece a caer. Y ahí vamos a tener. Una formación. De nuevo. Hombros y cabezas. Head and shoulders. Que sería. Hombro. Cabeza. Hombro. Y empieza a caer. Si pasa acá. Yo creo que. Si pasa esta línea roja. Que tengo. Acá. 885. Esto queda. Anulado. Y habrá que analizar. En base a eso. Lo veo un poco probable. Pero podría ser que pase. Entonces si pasa. Los 885. Ya. Dejaría de ser. Tan negativa. La situación. Por ahora. Para mí. Esto se respeta. Tal vez. No llegue tanto. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a tener. La caída. Ahora. Es importante. Tener en cuenta. Que. Tanto bitcoin. Como. Por ejemplo. Tesla. O el mercado. Todos están. Bastante relacionados. En especial. Tenemos el mercado. General de. De acciones. Que es lo que yo hablo. Del S&P 500. Que son las 500 empresas. Digamos. Principales. De Estados Unidos. Las más grandes. Si eso empieza a caer. Bitcoin. Y Tesla. Van a caer. Todo. Da a indicar. De que vamos a tener. Una caída. Para mí. Tesla. Ya está. Ahí al límite. El S&P 500. También está. Casi al límite. Puede ser. Que suba un poquito más. Pero ya está al límite. Y después. Tenemos bitcoin. Que. El límite. Para mí. Ya lo llegó. Puede ser que haya. Un retest. De esta línea. Pero. De nuevo. Estamos al límite. Es. Es difícil. En esta situación. Tener una. Mirada positiva. En cómo van las cosas. Para mí. Todo debería de caer. Pero. Tengan en cuenta. Que. Hay niveles. En donde. Si los pasamos. Quedan. Digamos. Descalificadas. Las cosas. Si pasamos de nuevo. A esta línea. Para mí. Queda descalificado. Si. El S&P 500. Pasa la línea. De los 200 días. El promedio de los 200 días. Por ejemplo. Hasta acá. Y después. Vuelve a caer. Y lo retestea. Y sigue subiendo. Ahí está. Si hacemos esto. Ya para mí. Habría que rever la situación. Por ahora. Para mí. No está muy positiva. Pero vamos a ver. Esto. Lo voy a mover acá. Vamos a poner ahí. En automático. Así no queda tan deforme el gráfico. Bueno. Tenemos la línea blanca. Que indicaría la caída. Y después tenemos la línea amarilla. Que lo voy a dejar acá. Que sería. La subida. No. No. No calculo que vaya a ser así. Pero lo vamos a dejar. Para que. Sepamos. Cuáles son los dos caminos. Los 2600. 2500. 2600. Van a ser un punto. Bastante decisivo. Me parece. La línea. Blanca. La voy a correr. Deberíamos estar por acá. Y a su vez. Ahora que estoy notando esto. Podría ser que tuviéramos también. El mismo patrón. De Head and Shoulders. Medio deforme. Que podría ser. Este un hombro. Esta la cabeza. Y ahora se está formando. El otro hombro. Teniendo en cuenta esto. No deberíamos de pasar. Los 2950. Que fue lo que formó la cabeza. Así que. Hay que ver eso. Esta semana para mí. Va a ser bastante importante. Yo calculaba que iba a ser la semana pasada. Pero se recuperó. Así que bueno. Con eso hablamos de Bitcoin. El mercado. Tesla. ¿Qué más tengo para hablar? Vi esta semana. Este tweet. Que me pareció interesante. Que. Son la cantidad de seguidores. Que tienen. Por ejemplo. Binance. En Twitter. Y habla sobre. El concepto. Este de FOMO. Fear of missing out. Que es cuando. Sentís. Que te estás perdiendo. La posibilidad de hacer. Digamos. Plata. En el caso de Bitcoin. Fue en el 2017. A finales del 2017. Que es muy notorio. Acá. Con la cantidad de. Seguidores nuevos. Del exchange Binance. Incluso. Yo también lo noté. En mi canal de YouTube. Que arranqué. En septiembre. Del 2017. Cuando. Empecé. Tenía pocos videos. Pero. En diciembre. Tenía un montón de suscriptores. Todos los días. En mi gráfico. De suscriptores de YouTube. Se parece mucho a esto. Entonces. Quiere decir. Que todavía. La gente que. Digamos. La gente que hace FOMO. Todavía no llegó. Eso es. Una cosa positiva. Porque quiere decir. Que. Si llegan a venir de nuevo. El precio de Bitcoin. Debería de subir mucho más. Después también. Está este. Que es. Los seguidores nuevos. En Coinbase. Que es más o menos. La misma idea. Que en diciembre. Hubo muchísimos. Y fue cayendo. 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 Y ahora. Muchos seguidores nuevos. No hay. Esto es para tener en cuenta. Es un. Es una cosa positiva. Si en el futuro. Vuelven a aparecer. Estas personas. Que hacen FOMO. Significa que el precio. Debería de. Explotar. En algún momento. Explotar hacia arriba. ¿No? Y después. La última noticia. Que les traigo. Es de. Este inversor. Que yo no tenía ni idea. De quién era. En Twitter. Empezaron a. Publicarlo. Por todos lados. Que compra Bitcoin. Como si fuera una protección. Contra la inflación. Una cosa. De tener. En cuenta. Cuando pasan estas cosas. Que hay. Alguien. Que tal vez sea muy conocido. Al parecer. Es un inversor muy conocido. Yo no lo conocía. Cuando aparece alguien así. Que habla. Positivo de Bitcoin. Por lo general. Por lo general. Esta persona. Ya. Los compró. Los Bitcoins. Si dice que va. A comprar. Que compra Bitcoin. No es que los está comprando. En el momento. En el que dice. Ya los compró. Tal vez. Hace. Un mes. O dos meses. Cuando estaba por acá. Y ahora está diciendo. Que él. Los compra. Por lo general. Cuando dicen estas cosas. Es para. Digamos. Hacer que el precio suba un poquito. Para poder venderle. A la gente. Que compra. Haciendo FOMO. Sobre las noticias. Entonces. Siempre que vean. Titulares de este tipo. De alguien que. Famoso. O así. Muy grande. O con mucha plata. Que dice que compra Bitcoin. Por lo general. Es que ya los compraron. Y se los tienen. Los tienen que vender. Porque si no. No tiene sentido. Tengan en cuenta. Eso que es importante. Inclusive. Bueno. Fue esta semana. Fue el mayo 7. Y ahora. Este sábado. Tuvimos la caída. Así que. Podría ser. Que venga por eso. Por otro lado. Él. Habla de Bitcoin. Como una protección. Contra la inflación. Para mí. En el corto plazo. Si bien. Ahora. La Reserva Federal de Estados Unidos. Está imprimiendo. Bueno. En realidad. No es que imprime la plata. Hacen. Préstamos. Está haciendo muchos préstamos. Para mí. En este momento. No va a haber inflación. Al contrario. Para mí. Debería haber. Deflación. En el corto plazo. Diría. En los próximos. Dos meses. Tal vez. O mes. Entonces. En un periodo. De deflación. Bitcoin. Se ve afectado. Negativamente. Después. Vamos a empezar a ver. El resultado. De todo esto. Que la Reserva Federal. Está haciendo. Y esa deflación. Va a empezar a ser. Inflación. Pero para mí eso. Para que eso pase. Falta un tiempo. Y ahí es cuando. Bitcoin. Debería empezar a repuntar. Creo que esto es todo por hoy. Acuérdense. De participar en el sorteo. De este video. Y con eso. Los dejo. Si te gustó el video. Ponle me gusta. Acuérdate de suscribirte al canal. Tengo un montón de gente. Que ve los videos. Y no se suscribe. Si sos uno de esos. Es un buen momento. Para suscribirte. Y apretar en la campana. Para. Para recibir las notificaciones. Yo siempre me pregunto. Cuando termino de decir esto. Esto de. Si te gustó el video. Ponle me gusta. Suscribirte al canal. Siempre me pregunto. ¿Habrá alguien que cambie de opinión? Y que se suscriba por lo que dije. O que le ponga me gusta al video. Si pueden dejar un comentario. De si les afecta en algo. Positivo o negativo. Que alguien les diga. Suscribirte al canal. Porque me ahorraría un montón de trabajo. No tener que decirlo al final. Es un poco repetitivo. Como siempre. Y a veces noto que tal vez no tiene. No tiene ni sentido. Tal vez por otro lado. Es como una especie de. Lavado de cerebro. Que cada vez digo. Ponle me gusta. Suscribite. Y tal vez con la repetición. En algún momento. Si no estás suscripto. Te suscribas. Pero es una cosa interesante. Porque hay un montón de gente en YouTube. Que siempre termina con. Ponle me gusta al video. Suscribite. Y la verdad. Yo creo que nunca me suscribí a un canal. Porque alguien me dijo. Que me suscriba al final del video. Pero de nuevo. Puede ser lo del lavado del cerebro. Si llegaste hasta acá. Este video. Y estás viendo esta parte. Y me dejas un comentario. Sobre tu opinión sobre eso. Me parece una cosa interesante para saber. Así que. Bueno. Si te gusta el video. Ponle me gusta. Suscribite al canal. Y nos vemos en el próximo. Chau.